Compa Luciano, muchas gracias. No, es que muchas gracias por esa rola que también me mandaste, viejo. ¿Cómo surge esa? ¿No fue nada especial o qué? Fíjate que esa canción, pues tú lo dijiste hace rato, de repente tenemos muchos examores, todos porque vivimos etapas de amor y desamor, pero con la mayoría tal vez volveríamos, pero siempre tiene que haber un amor que te dejó tan mal o tan mal sabor de agua que no volverías y quise hacer este tema para ellos. Muchas gracias, que te mononón. ¡Gracias! ¡Gracias! Justo a tiempo te alejaste. Te agradezco ese detalle, no creo que me duela tanto esto de vivir sin ti. No quiero que esté a mi lado, ¿quién más me ha decepcionado? Y de amarme arrepentí de todos mis examores, te lo juro que contigo ya no vuelvo a repetir. Muchas gracias por salirte de mi vida, la verdad no necesito tus mentiras. Tú sabías muy bien que ya no me aportabas, y aquí dentro para ti no tengo nada, no hay amor. Muchas gracias por evitarme la pena de ser yo quien te pidiera que te fueras. No te tuve que decir que no me aportabas, si al final te quedas con el alma rota y con dolor. Muchas gracias y ojalá que seas feliz para que no vuelvas a mí. Muchas gracias por salirte de mi vida, la verdad no necesito tus mentiras. Tú sabías muy bien que ya no me aportabas, y aquí dentro para ti no tengo nada, no hay amor. Muchas gracias por evitarme la pena de ser yo quien te pidiera que te fueras. No te tuve que decir que no me aportabas, si al final te quedas con el alma rota y con dolor. Muchas gracias y ojalá que seas feliz para que no vuelvas a mí. Gracias. 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 Gracias.